Sus apariciones públicas causan verdadero furor, y otra vez Kim Kardashian consiguió opacar a todos a su llegada a la premiere de The Promise, recién celebrada en el TLC Chinese Theater de Los Ángeles. La estrella de la televisión apostó por el dorado con un vestido tubo que se ajustaba completamente a su figura y resaltaba sus famosas curvas. Kim no llegó sola, acudió al estreno acompañada de su hermana Kourtney, quien prefería un look mucho más discreto. Al traje negro que se puso le dio también el toque del clan con un pronunciadísimo escote que llamaba la atención hacia su pecho. Igual que Kourtney, apareció también de negro Cher, que posó con las hermanísimas en la alfombra roja. El estilo de la cantante y actriz es único, por eso ella escogió tachuelas bordados y una gorra. Pero ni siquiera alguien como ella con su estilo o su carácter de leyenda del pop puede hoy competir con las hermanas Kardashian.